Para siempre se ha ido La mujer que yo amaba Dejando abandonado Mi pobre corazón Juro que me quería Y todo fue un engaño Mato mi sentimiento Maldigo su traición Mato mi sentimiento Maldigo su traición Abandonado y triste Me alejo de su lado Mato ella mi cariño Mi burlo, mi pasión Pero recuerda siempre El hombre que te quiso El que sin un engaño Te dio su corazón El que sin un engaño Me dio su corazón Música 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 Por culpa de su olvido, mi vida se consupe Acaba mi esperanza, sangra mi corazón Y solo por quererte, me diste el cruel tormento Haberte amado tanto, pues siempre sería error Haberte amado tanto, pues siempre sería error Música 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 Música